Se están efectuando entonces pericias en el sitio del suceso, en el vehículo que fue producto entonces de este intento de robo con intimidación. Un vehículo de la empresa Chile Express que fue interceptado entonces por alrededor de 3 a 4 delincuentes que intentan efectuar el robo del vehículo. Una situación de la cual se percata personal de la PDI que se encontraba en el lugar en Calidad de Franco. Conmina a estos delincuentes a deponer su actitud del robo, se identifica como personal policial. Se efectúa entonces un intercambio de disparos donde resulta lesionado a uno de ellos, logrado darse a la fuga con otros dos que estaban también en esta misma situación del robo de este vehículo de Chile Express. No obstante, uno de los delincuentes no alcanza a darse a la fuga y recibe algún impacto de bala que le provoca la muerte en el mismo lugar del suceso. Aquí en la avenida Santa Rosa con la calle Simón Bolívar. Se encuentra entonces personal de la Bocar, trabajando entonces en establecer dinámica y la cronología de este hecho policial que tenemos acá en la comuna de Maipú. Para prensa policial. Jorge Mario Garrión. Jorge Mario Garrión.